Hay un gran silencio y autocensura tanto de las familias en Nicaragua como del periodismo local y tradicional dentro de Nicaragua. Quienes estamos rompiendo esa censura y autocensura somos los medios de comunicación y periodistas que estamos trabajando desde el exilio. Bueno, en los últimos cinco años en Nicaragua se ha desatado una estrategia de criminalización de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ha incluido todos los imaginables crímenes contra la prensa, desde confiscaciones, asesinatos, persecución. Pero lo más grave de todo es el cercenamiento de la libertad de expresión porque eso atenta contra derechos elementales de la gente, infunde miedo. Y a pesar de eso y a pesar de que en Nicaragua ya no hay medios de comunicación independientes porque están criminalizados, la prensa resiste desde el exilio. Y creo que hay periodismo de calidad que se sigue haciendo desde el exilio a pesar de las dificultades de encontrar fuentes en Nicaragua que también están perseguidas y por lo tanto tienen que ser protegidas a través de canales seguros de comunicación. Yo creo que la prensa independiente está ganando en Nicaragua la batalla de la verdad a pesar de toda esa amenaza y ejecución de actos de persecución contra el periodismo. Una de las mayores expresiones de toda esta violencia sostenida es ahora mismo el exilio masivo. Yo creo que es sin precedentes para Nicaragua de que existamos más de 220 personas, periodistas y comunicadores en el exilio y que ese buen número, digamos, haya salido por dos razones en particular. Una, para salvaguardar la vida, digamos, de la persona periodista como tal y la de su familia, pero otro para seguir posibilitando ese derecho a informar que hoy por hoy, digamos, en Nicaragua prácticamente es impensable de que un periodista independiente haga un ejercicio libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!